Oh, yeah, aquí estoy Come around, también da la vuelta Date la vuelta de la cerca Come around, que te voy a dar play ¿Lo entendiste? Esta canción, aunque no lo cree Sale de una palabra en inglés, Camarón Y esta canción se llama El Camarón Necesito ayuda imposiblemente Me ayuda Yo pensé que era mi guitarra toda la distancia Era el stand de este, ¿sí o no? ¡Baila, pues! 來, pues! ¡Baila, pues! Camarón I got to find a job Camarón I got to get so working Camarón I got to get so uneasy Camarón I got to find a job Camarón Camaro, I've got to get some workin' Camaro, I've got to get some money Camaro, I've got to find a job Una cosa cita dura Teens is getting tough Estoy comiendo carne Estoy en pan de polpaqueamo I don't mind being ayudante I don't mind working right too I could use the sober tempo So I can buy junior school shoes Yeah, Camaro, I've got to find a job Camaro, I've got to get some workin' Camaro, I've got to get some money Camaro, I've got to find a job Tengo dos quincenas sin trabajo Ya hay construcciones por todos lados Pero tengo un parcero con palancas Y dice que me voy a poner en algo, si señor ¡Cámaro! 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 Reposador o carpintero, soldador o chingamero, papas de un rechapa alante, capas de soba y llanté. Este es el décimo gallo perfecto, y gracias a Dios no el bolivio, pero dice el chico que en el barco, así que voy a agarrar mis viejos, con alta moratado, papas de un rechapa alante, capas de��게 drástico alante, capas de fútbol, y gracias a Dios en el barco, Tiene la banda, tiene la banda Estoy en pan, hermano Estoy limpio, papá, no tengo ni un real aquí, loco Estoy soldado, yo suelo hago lo que sea, papá No me ocurre. Sí, sí ¿Sabá lo? Está limpio, está limpio,ienza a海 No me ayudo, necesito, caral No me ayudo, me soloра No me ayudo, necesito, caral No me aude, si hay claro No me ayudo, necesito, caral Cal 우 after doces, caral No me ayudo, necesito, carali ¡Suscríbete al canal!